¿Qué es lo que producimos en alimentos en un país como Colombia? 10.4 millones de toneladas de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que el 28% de lo que comemos diariamente está importado. ¿Y por qué es preocupante? Porque en el año 60, cuando hubo un censo del 56% del área agrícola, estaba destinada a cultivos transitorios y en el último censo se bajó al 16%. Y si nosotros miramos lo que se está importando, cerca de un 75% son cuatro productos que son transitorios. Es decir, el maíz, el trigo, la soya, la torta de soya, que es basada, lógicamente, como su nombre lo dice, en este cultivo. Ahora, ¿cómo es directo? Trigo, cuando usted come pan, cuando usted come pasta, se lo come directamente porque aquí no se produce trigo, sino se importa harina de trigo. O indirecto, los alimentos balanceados, que son, por ejemplo, usados en avicultura, 75% de sus costos son los balanceados. O en porcicultura, que también es cerca de 75%, o lechería especializada, que son 32%. Entonces, cuando una persona está comiendo una chuleta de cerdo, un pollo asado, unos huevos, o cuando está simplemente tomándose un vaso de leche o comiéndose un pedazo de queso, hay un componente importado. Se busca sustituir estas importaciones, pero este año, en lo que va ocurrido de enero a junio, en toneladas, la importación de alimentos creció un 8.3%, y nuestras exportaciones, en cambio, se cayeron un 7.4%. Nos indica que tenemos que trabajar muy arduamente en tener una política agraria de Estado, en tener una relación muy profunda entre el sector productivo y el gobierno para ir sustituyendo las importaciones, porque eso no se hace de un día a otro. Hay grandes panoramas, pero pensemos, es muy diferente comprar el 28% de nuestros alimentos, que fueron 10.4 millones de toneladas a 1.800 pesos por dólar, versus hoy, cercanos a los 3.100 pesos por dólar.